material exclusivo material sensible y les voy a pedir que nos acompañen a través del streaming que nos acompañen a través de la transmisión en vivo que está saliendo en este momento en facebook porque esto que este informe que tenemos ahora tiene mucho anclaje en lo visual agradecemos al material exclusivo que nos pasó para que le demos difusión a la fiscal fein si antes de esto me gustaría decirles que cada barrio tiene su lugar de confianza y en barrio san clemente está despensa maría si señor que ahora te ofrece empanadas de carne o jamón y queso listas para consumir o guardar reservadas al 54 86 50 despensa maría un lugar al cual recurrir sabiendo que no te va a fallar comestibles bebidas limpieza y lo que una buena despensa debe tener entre ríos 3491 entre antártida y córdoba despensa maría la semana pasada avaliaron un supermercado de la familia antonella rocuso y dejaron un mensaje mafioso para messi en rosario recuerdan ustedes el cartelito que le dejaron sí sí balearon el supermercado esta rosario convulsionada y dejaron el cartelito messi estamos esperando jacquín jacquín el intendente de rosario es narco no te va a cuidar ese es el cartel que que conmocionó el cartel que generó la polémica el cartel que preocupó pero no habría sido el único no habría sido el único cartel de contenido mafioso que dejaron en el supermercado de la familia de antonella dejaron más carteles fueron ocultados a la prensa pero nosotros gracias a gestiones que hicimos con la fiscal fein los los hemos obtenido hemos conseguido acceder a los a los otros carteles mafiosos que le dejaron a la familia de antonella orocuso en así el supermercado el supermercado supermercados repito vayan a los crímenos vamos a vamos con el primero sí una serie de cinco carteles es importante que se sumen al streamer en Radio Show Chajalí hay gente que ya se está sumando porque la verdad que esto está para no perdérselo porque bueno, hay un contenido fuerte fuerte y exclusivo si se quiere y es importante que lo vean yo creo que después de esto el resto de los medios de prensa medios internacionales incluso nos lo va a empezar a pedir este es el otro cartel que dejaron a ahí en el supermercado de la familia Antonella de Rocuso ahí está ahí se ve el primero impactante, es muy fuerte se lo describimos a la gente mirenlo a través del streaming Radio Show Chajalí, contalo contalo lo que dice bueno esto es un cartel muy parecido en cartón, como si fuera un pedazo de una tapa de caja de cartón que bueno lo que reza dice Messi te estamos esperando como a las recategorizaciones que consiguió Terruzzi fuertísimo fuertísimo de mucho impacto fuertísimo de mucho impacto obviamente de claro contenido mafioso de claro contenido mafioso ya el pedazo de cartón ya es como que viste unas letras tétricas prácticamente unas letras que denotan dan mucho miedo agresión que son amenazantes con violencia con violencia una letra de carnicero bueno si los agarra un grafólogo dice la persona que escribió esto Messi estamos esperando de de vaciarte un cartucho de una glock encima Messi te estamos esperando como las recategorizaciones que consiguió Terruzzi en vivo en el streaming segundo cartel o tercero deberíamos decir segundo de los que no se dieron a conocer a la prensa en vivo Messi ahí lo pueden ver que es lo que hicieron en la rotonda frente al chino otro mensaje mafioso la amenaza otra vez que ya se presente si si el contenido violento de 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 la gente que hoy por hoy copa Rosario y vamos a ver que pasa ¿no? con el con esta determinación que ha tomado el gobierno nacional de mandar más fuerzas de seguridad Messi que es lo que hicieron en la rotonda frente al chino es otro de los carteles que que podemos que pueden ver ustedes en pantalla ustedes en pantalla ustedes en pantalla ustedes en pantalla tenemos un próximo cartel ¿no es cierto? si tercer cartel tercero cuarto ahí vemos el original el primero Messi te estamos esperando como las recategorizaciones del consiguió Terruzzi Messi que hicieron que es lo que hicieron frente a la rotonda frente al chino el tercer cartel Messi leelo vos si si bueno el tercero de los carteles también también un cartón un pedazo de cartón muy muy parecido dice Messi Messi te estamos esperando pagá las dos porciones del locro que debes ahí hay como crapisimo 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 ahí están hablando fuerte fuerte una intimidación al mejor jugador del mundo diciéndole si vos no pagas las dos indirectamente si no pagas las dos porciones del locro que debes sos boleta fuertisimo ahí lo podemos poner de nuevo en pantalla Messi te estamos esperando pagá las dos porciones del locro que debes síganos a través del streaming esto va a estar disponible obviamente luego para que ustedes puedan seguir viéndolo tenemos un penúltimo cartel penúltimo cartel también de muy fuerte contenido mafioso después de balear el supermercado de de Antonella de la familia Antonella ahí estamos viéndolo en este momento Messi te estamos esperando traete un helado palito comprometedor bueno con razón perdieron 2 a 0 ahora como no va a estar mal esto no se dio a conocer no se dio a conocer comprometedor material comprometedor material que nos que pudimos conseguir aquí en el programa gracias a Maxi que está apuntando abajo que dice que también vio carteles que decían abajo del streaming en los comentarios que vio carteles que decían Messi te estamos esperando no demores como la faltada de la ruta 1 o Panoso ve todo lo que te robaste eso es lo que apunta Maxi nuestro oyente y el último cartel el último cartel mensaje intimidatorio también amenazante que dejaron en el supermercado baleado de la familia de Rocuso es el que vamos a ver en pantalla en este momento Pulpo lo querés leer por favor por supuesto sí otro de los mensajes a los cuales podemos acceder dice Messi estamos esperando las fotos de la Velo Messi estamos esperando las fotos de la Velo de que hablará realmente un mensaje en código de que hablará un mensaje incógnito que seguramente o creemos en código en código que seguramente Lío Messi o su papá Jorge o los Rocuso sabrán interpretar esto está en manos de la justicia nada más que no se había dado a conocer a la prensa hasta recién y nosotros lo estamos divulgando Messi estamos esperando las fotos de la Velo hablará de ser algún pase de facturas se referirá esto exclusivamente al negocio narco allí en Rosario la verdad que no lo sabemos pero no queríamos dejar de aportar material valiosísimo material periodístico para para este tema que preocupa a todos podemos hacer un repaso de los carteles que han dejado ahí los vemos todos juntos carteles que no han sido dados a conocer a la prensa pero que nosotros si los tenemos y los estamos dando a conocer en este momento Messi te estamos esperando como a las recategorizaciones de Terruzzi o que consiguió Terruzzi que consiguió Terruzzi el número 2 Messi ¿qué es lo que hicieron en la rotonda frente al chino? ajá sí una amenaza más que clara sí 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 involucrando quizás a la mafia china vayan a saber cartel número 3 Messi te estamos esperando pagar las dos porciones del locro que me debes y los dos últimos carteles Messi te estamos esperando traete un helado palito y el próximo el último Messi estamos esperando las fotos de la B claro bueno nos jugamos y te vamos a conocer este material exclusivo de cuáles eran cuáles fueron los otros carteles cuáles son en realidad los otros carteles que dejaron después de balear el supermercado de la familia de Antonella Ropuso la semana pasada la mejor opción ADN por Radio Show